Y vamos a tranquilizarnos un poco después de hablar tanto de arcontes, entidades del bajo astral, que si nos despertamos todos a las 3 de la mañana no sabemos qué hacer, que si tenemos un zumbido en el oído o notamos presencias, presiones aquí y allá, calma, el poder lo tenemos nosotros, nunca lo olvidéis. Vamos a retomar nuestro centro, nuestro poder, lo vamos a hacer con Swami Viran. Swami, bienvenido. Namaste. 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 Fíjate, la hora que es, 7.23, hoy vas ahí rozando el toque de queda, casi, casi. Bueno, no problem. Pero bueno, mejor, mejor. Ya correré. Esa presión va bien. Luego la meditación sale mejor. Eso sí. Bueno, Swami, ¿qué vienes a contarme hoy? Pues mira, estaba pensando en si podríamos hacer un poquito de meditación. Me parece perfecto. Pero empezar antes con unas respiraciones abdominales. Genial. Genial. Que sé que te gustan. Me encanta eso. Aparte nos conviene, ¿eh? Yo creo que está muy bien pensado eso. Mira, yo, bueno, cuando era más joven estudié naturopatía y había más de un terapeuta, yo ya conocía el yoga desde hacía muchos años, y había más de un terapeuta que recetaba, digámoslo así, a sus pacientes, a sus clientes, pues que hicieran 10 respiraciones abdominales, ¿no? Estirados en la cama, y eso es lo que querría explicar, porque realmente yo conocía, evidentemente, el tipo de respiración, pero eso de hacerlo cada día 10 veces estirado en la cama es realmente un bálsamo, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de respiración abdominal me refiero sin pensar demasiado? ¿Si me levanto para que se me vea la barriga? Sí, levántate, sí, mejor, así, que se vea la barriga. A ver si podemos coger bien a Swami, aquella cámara. Sí. Un segundito. Si se ve esto ya es suficiente. Si podemos coger esa cámara mejor, que se verá con más definición, que es importante que se vea el tipo. Muy bien. Bien. ¿Ok? Vale. Entonces, ¿qué haríamos? Inspirar y expirar moviendo al máximo posible la zona abdominal. Por ejemplo, voy a inspirar. Mirad cómo hincho la barriga. Luego saco el aire. Y entro la barriga hacia adentro, todo lo posible. Vuelvo a inspirar. Saco el aire. Vuelvo. Eso lo hacemos con los ojos cerrados y tendidos en nuestra cama. Si tienes una alfombra en la que estés cómodo, pues también. Fantástico. Y si no, en la cama. No hay problema. ¿Vale? Vuelvo a hacerlo dos o tres veces. Inspiro. Saco el aire. Vuelvo. Una última vez. Como si la barriga realmente notáramos que presiona hacia afuera. Eso significa que estoy, digamos, entre comillas, forzando un poquitín el diafragma. Lo hago bajar hacia el fondo y las vísceras empujan hacia afuera. A veces hace un poquito de dolor. No tiene que hacer mucho dolor, pero tú notas una pequeña molestia. Es totalmente normal. Y finalmente, cuando vacías, vacío total de los pulmones. ¿De acuerdo? Ya estaría. Ya estaría. Siempre por la nariz. Siempre por la nariz. Siempre por la nariz. Entonces, esto, cogerlo como un hábito. Diez veces al día. Diez respiraciones de estas al día. Tendido en la cama. Y veréis que realmente es terapéutico. O sea, cuando los terapeutas que yo conocía lo recetaban, yo pensaba, a ver. Y lo estuve probando. Lo he probado muchas veces. Bueno, la respiración ya la conozco. Pero hacerlo cada día tendido en la cama diez veces ya es como, no sé, como hay remedios. Medicinas, remedios, que si tomas uno una vez, pues, bueno, pues notas el efecto y tal. Pero como vayas tomando una gotita cada día, y cada día, y cada día, y cada día, finalmente, realmente notas los beneficios. ¿Cuánto tiempo más o menos, recordamos? Esto, es que una respiración te puede llevar, yo qué sé, cinco o diez segundos. Es que en tres minutitos lo tienes hecho. Cuatro o cinco minutitos. Y luego descansas un poquito. Pero tú te imaginas cinco minutos dedicarlos a tu persona, a tu respiración, que es la función vital más importante. Si dejamos de respirar, no duramos ni tres minutos. Y, digamos, regularmente. Regularmente. Fíjate, al forzar un poquitín la inspiración, al forzar el diaframo hacia abajo, estoy haciendo, estoy masajeando mis órganos internos. Y al sacar el aire también, de forma que estoy haciendo un suave masaje a mi hígado, a mi bazo, etcétera, a los riñones, incluso afectas a la columna vertebral, puesto que el diafragma tiene una fijación posterior en una de las vértebras lumbares. ¿Y por qué hacerlo estirado? Para descansar. Ya hacemos bastantes cosas de pie. Sí, si quieres, hazlo de pie. No problem, ¿no? Pero estirado, digamos, el cuerpo y los órganos internos están como más relajados. Entonces, el diafragma puede hacer ese masaje con más intensidad, más facilidad y, de paso, pues descansas un poquito, claro. Y te rehaces. Expansar el aire hasta que no quede nada. Hasta que no quede nada, sí. Entre comillas, forzarlo un poquitín. Hacer trabajar ese émbolo que tenemos en la base de los pulmones. En el momento que ya no queda aire, ¿ahí sostenemos? No, no hace falta. En este caso, no hace falta. Son expiración e inspiración. Y siempre por la nariz, importante. Y en esta técnica, sí. Siempre por la nariz. Y si esto lo hacemos cada día, en estos tres, cuatro minutos, ¿qué notaremos? Bueno, yo prefiero que lo vaya descubriendo cada persona. Que lo descubra la nariz, que lo experimente. Cada persona. Pero es que, claro, la respiración es nuestra manera más sencilla de actuar sobre nuestro sistema nervioso central y automático. De hecho, si es que no es la única prácticamente. Entonces, todo lo que hagamos voluntariamente sobre la respiración, llevado a, digamos, en el aspecto de mayor oxigenación, mayor movimiento diafragmático, ampliación de capacidad pulmonar. Pero es que, además, digamos, tú estás mandando sobre una actividad vital para tu organismo que es automática. O sea, prácticamente es el único, digamos, el único medio que tenemos de actuar conscientemente sobre nuestro sistema nervioso automático. El conocer nuestra respiración y saberla controlar, digamos. En este caso, el control es muy suave, pero eres tú quien determina la longitud de la inspiración, la longitud de la expiración, etc. Me están preguntando por aquí si esta es una de las técnicas que enseñarás en el curso que harás el 7 de febrero, aquí en el centro de Pandora. Recordad que es o a mi dirán. También es profesor de nuestro centro, el centro Pandora, y va a realizar el 7 de febrero un taller de meditación. Y también para que descubráis y empecéis ya a trabajar con vuestro mantra personal. ¿Para qué? Para estar siempre conectados a un estado de paz, que nadie os mueva, ni nadie os pueda mover a ese estado de paz y sosiego interior, que es lo que consigue la meditación, la respiración, trabajar con el mantra. Y esto lo vamos a hacer, recordad, el 7 de febrero. Y además de esta técnica, ¿qué más os vas a enseñar ese día? Ya hemos hablado varias veces, pero para la gente nueva que ahora se está incorporando también. Sí. Bueno, os voy a enseñar dos técnicas más, una de respiración ya más específica, que se llama pranayama. Seguro que si habéis hecho yoga ya conocéis las técnicas de pranayama. Es muy bonito la traducción de pranayama, que significa prana es energía, la suma de todas las energías del cosmos, y todos somos energía. Y llama significa control. O sea que son técnicas que mediante el conocimiento y el uso de la respiración a nivel consciente, yo puedo controlar mis niveles de energía, puedo absorber energía y puedo repartirla incluso o llevarla simplemente con la mirada de la mente hacia un aspecto de mi persona, hacia un lugar de mi cuerpo, un órgano, etcétera, para mejorar. Una de las partes importantes del curso es descubre tu mantra. ¿Para qué nos sirve descubrir el mantra? ¿Cómo se trabaja? ¿Qué se trabaja con el mantra? Yo sé que esto del mantra es una de las cosas que suscita más curiosidad, ¿no? Sí, porque cada uno, cada cual tiene su mantra, ¿no? Es personal intransferible. Disculpa, yo me río porque también te veo muy interesado, te tendré que invitar al curso. Pues no estaría mal. Estás invitado. Pues no estaría de mal, sí. Hombre, si ya me dices mi mantra, pues avanzamos. De hecho, hay que decir que los que ya os apuntáis al curso, aunque queden un par de meses para hacer el curso, Swami ya os llamará antes a hablar con vosotros, hará una sesión con vosotros, para que ya descubráis vuestro mantra y así poder trabajar con él antes ya del taller. Efectivamente. Ya me he puesto en contacto con varias personas que estaban ya apuntadas en el cursillo, que ya lo habían, en fin, que estaban esperando. Habían reservado la plaza. Se habían reservado, etc. Y me he puesto en contacto con ellas para que no tengan que esperar tantos días para poder empezar ya a meditar. O sea, que gracias por la confianza de estas personas, ¿no? Y que luego se harán el cursillo. O sea, les voy a adelantar un poquitín el mantra famoso y, digamos, las bases para que ya puedan empezar a meditar, ¿no? Por si me están viendo, pues gracias. Mantra OM. OM, por ejemplo, es un mantra. Por ejemplo, OM es un mantra. Entonces, sinceramente, que el mantra sea personal, vamos a ver, del 100% de la efectividad de una técnica de meditación hecha correctamente, que tampoco es tan difícil, pero vaya, que te hayan enseñado los elementos básicos para poderla hacer correctamente. Así que no estés pensando que meditas y estés perdiendo el tiempo, entre comillas, ¿no? Nunca es una pérdida de tiempo, pero que no estés haciendo, digamos, con la efectividad que podría ser, ¿no? Yo siempre digo, ese mantra personal sería un 10%. Del 100% de una meditación sería el 10%. ¿Y por qué doy un mantra personal? Pues porque a mí me lo dieron. Porque yo, cuando conecté con el yoga, conecté con un maestro que lo primero que me enseñó es a meditar con un mantra personal. Entonces, digamos, claro, yo me puse al lado de este maestro y con la práctica, con el estudio, viviendo incluso en él en una comunidad yogui, etc., con muchos años, pues he acabado haciendo de alguna manera lo que hacía él. No lo mismo, pero sí referente a la meditación, a cómo la enseñaba, a cómo iniciaba a las personas en la meditación y en esta escuela nuestra tradicional de yoga, que le llamamos Escuela del Criayoga, ¿no? Que es una escuela tradicional, una línea tradicional. Entonces, a ver, si tú has hecho yoga, pues, no sé, en un centro de tu ciudad, de tu barrio, de tu pueblo, tu profesor de yoga, tu profesora, tu maestro de yoga, seguro que conoce las bases de una buena meditación. Entonces, él también te puede iniciar a la meditación, te puede enseñar, te puede acompañar, si no en los primeros pasos, probablemente más que los primeros pasos, ¿no? Entonces, claro, yo sí que me he especializado un poquitín en la técnica de la meditación, porque en yoga consideramos que es la técnica que aúna todas las ramas principales del yoga y que en una sola práctica tú tienes ahí incluido incluso la filosofía del yoga, ¿no? Por tanto, meditación técnica troncal en el yoga, técnica básica, hay muchas escuelas, digamos, de meditación, de meditación tradicional. Unas con mantra, unas con mantras más universales, como podría ser el OM, y otras con mantra personal, que de alguna manera es como un pequeño, una pequeña chispa, una pequeña, un testigo que un maestro te da a ti para que tú tengas y luego puedas darlo a otro. Esto sería lo del mantra personal. Es como la chispa divina, no sé, por llamarlo de alguna manera. En yoga observamos mucho una imagen que es, digamos, tú tienes una vela, ¿de acuerdo? Y tu vela, tú tienes la vela, y tu vela está apagada. Y viene una persona a quien alguien le encendió su vela. Él también la tenía apagada y un día alguien se la enciende. Él viene con su vela encendida y te la enciende a ti. Y tú vas y se la enciendes a otro o a otras personas. Y así la luz se va... Es campán... Repartiendo, ¿no? Se va repartiendo, sí. Sí, se va... ¿De quién es esa luz? ¿De quién es ese fuego? ¿De quién es esa chispa de vida? No lo sé. De todos. De todos. Es como un pedacito de conciencia. Viene de lejos. La vida es de todos. La vida es de todos. Porque ya estamos hablando de la conciencia global, ¿no? O sea, ese mantra es como un pedacito de conciencia. Bueno, ya empezamos con las preguntas difíciles, ¿eh? Lógico. Bueno, a ver, todo es un pedacito, todo es un pedacito de la conciencia universal. Todo, todo. Entonces, claro, los mantras son palabras, sílabas en sánscrito. ¿De acuerdo? El sánscrito, no soy especialista en sánscrito, pero como llevo tantos años, digamos, leyendo algunas expresiones, aprendiendo algunos mantras que se recitan, que se cantan, también escuchando y entendiendo, intentando entender e integrar conceptos que, en principio, se expresan en sánscrito y que luego tú conoces la traducción, pero vas hurgando en el sentido último de esa palabra, en su etimología, de alguna manera, ¿no? Bien, entonces, conozco, tengo unos conocimientos de sánscrito así muy generales. Por tanto, que no me presento como un erudito, pero sí que te puedo explicar, por ejemplo, que es, primero, que es un idioma que no se sabe su origen, que es extremadamente, no es complejo, es completo, es un idioma con 50 letras del abecedario. Además, a esas letras, ellos no le llaman letras, les llaman sonidos. O sea, es un idioma que tiene 50 sonidos primordiales. Con esos 50 sonidos, que la A está, pero ellos tienen dos As, una A y una A más cerradita, ¿no? Piensa que es un idioma que se estudia en todas las universidades del mundo. En Barcelona mismo hay una cátedra de sánscrito y me consta que la profesora, la doctora que da las clases, etcétera, es una eminencia, es una eminencia, porque la conozco a través de una compañera que es profesora, es maestra de yoga también. Entonces, la conozco de referencia, no personalmente, de referencia. Vale, entonces, fíjate, el sánscrito, cuando pone nombre a una cosa, de alguna manera, crea una combinación de sonidos que es armónico, son armónicos, con la realidad de esa cosa. Claro, eso es muy fuerte. Una vez, lo expliqué, me parece que hice el ejemplo de, si yo pudiera escuchar la vibración de esta taza, porque toda la materia, todo lo que vemos, emite una vibración. Y la vibración es sonida. Y tiene su frecuencia exacta. O sea, dos tazas iguales, una tendrá una frecuencia y la otra otra, porque son dos objetos diferentes. Entonces, si tú, imagínate que pudieras escuchar esa frecuencia, en sánscrito tendrías la palabra correspondiente. Entonces, claro, el sánscrito es un idioma misterioso, es una lengua mística, es una lengua cuyas palabras tienen fuerza, tienen poder, tienen energía, tienen una vibración que, digamos, que puede mimetizar aquello que, digamos, que están representando y manifestarlo. O sea, que pueden plasmarlo. Por eso, si decimos shanti, que es paz, y tú vas repitiendo durante, mientras estás andando, trabajando, vas repitiendo mentalmente o verbalmente shanti, 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 finalmente tú empiezas a experimentar paz. Tú empiezas a experimentar paz. La palabra imprime su vibración en nuestro espíritu. Exacto, exacto, exacto. Entonces, de todas estas palabras, esto me lo he inventado yo, pero es una forma gráfica de explicarlo. Cuando tú descompones la luz blanca, te salen siete colores. De la misma manera, cuando tú unes siete colores, te dan luz blanca. Como aquel ejercicio que hacíamos de pequeñito, que en una cartulina circular, tú ponías siete radios con los siete colores del arco iris, ponías un alfiler en el centro, hacías rodar la cartulina y veías blanco finalmente, no veías ningún color, veías el blanco. ¿Por qué? Porque habías unido de nuevo los siete componentes de la luz blanca. Entonces, si tú unieras los cincuenta sonidos, ¿qué sonido nos saldría? ¿Cuál sería la unión de los cincuenta sonidos en sánscrito? El mantra OM. OM. Que está compuesto por una A, por una U y por una M. Por eso es el mantra raíz. OM. Y es el mantra universal. Es el sonido del universo. Es el sonido del todo. Dicen, contaban los astronautas, esto no sé si es una leyenda urbana, pero lo he oído por varios sitios, que los astronautas, cuando estaban dando vueltas a la Tierra, dando órbitas, escuchaban un sonido de fondo que cuando intentaban explicarlo, cuando intentaban pronunciar ese sonido que estaban escuchando, decían OM. O sea que ellos mismos percibían como un sonido que era el OM. O sea, sería la vibración original, el sonido base, ¿no? Lo he oído explicar más de un documental y así. Es curioso eso porque, claro, en el universo dicen que es imposible oír nada porque hay silencio en el universo. No haber aire, no hay vibración, por lo tanto no hay sonido. Pero conocéis a estos astronautas, oyeron el OM. Bueno, a ver, no era un sonido, era una vibración. Una vibración. Era una vibración, no lo sé. Quizás Dios les está hablando. Continuamente está hablando y en todas las lenguas. Pero no lo escuchamos. Porque todos somos una manifestación. No, no escuchamos, a veces no escuchamos. No escuchamos mucho. Entonces, si yo descubro mi mantra, empiezo a trabajar ese mantra. ¿Qué decir que ese mantra, imprímeme una cualidad, una virtud que en ese momento necesito quizá, o la está potenciando? Digo, para ver la aplicación práctica al asunto. Vamos a ver. El hecho de ir repitiendo un mantra, ir repitiendo un mantra, es un sistema de meditación. El mantra, en este caso, sería una herramienta que uso dentro de la propia herramienta, que es la meditación. Pues yo puedo meditar pensando mentalmente un mantra o cantándolo. Hay toda una rama importantísima del yoga, toda una rama, digamos, una escuela tradicional, que son los Hare Krishna. Entonces, ellos escogieron lo que le llaman el maja mantra, el gran mantra, que es Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramma, Hare Ramma, Ramma Ramma, Hare Hare. Entonces, ellos se basan, digamos, su trabajo personal, sus meditaciones, sus cánticos, etc. Si van con un mala, con el rosario, repitiendo el mantra, solo se centraron en este mantra. O especialmente, específicamente, se centraron en este mantra. Hare Krishna quiere decir Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿qué querría decir? Hare Krishna, Hare Krishna. ¿Cómo no? Hare Krishna, sí. Bueno, es un canto. Krishna es un avatar, es un avatar, es como Jesús para nuestra cultura cristiana. Jesús de Nazaret. Hare Krishna, Hare Rama, Hare, Hare Rama. Rama es la divinidad suprema. Es un canto, es, digamos, un ofrecimiento, una apostración, una llamada, un canto, un agradecimiento. Hare, el Hare, este, es un viva, representa, o sea, significa muchas, muchas cosas. Hare es una de las palabras que tienen muchos significados, ¿no? Entonces, estás cantando a la luz, estás cantando al amor, a la presencia infinita, etc. Ahora te estoy hablando de esta, que es toda una corriente de yoga importantísima en el mundo. Y, de verdad, yo he conocido maestros de Hare Krishna y son santos. O sea, ¿por qué santos? ¿A qué te refieres que son santos? Pues, a ver, para mí la santidad sería, pues, sería una persona santa, para mí sería, pues, una persona con las cualidades más positivas que podamos tener en mente, pues, llevadas a un grado superlativo, bondad, paciencia, amor desinteresado, amor incondicional, generosidad, atención, ¿sabes? Entonces, deferencia, respeto, claro, tú ves a una persona, cómo se mueve, qué hace, cómo te escucha, cómo no, parece que no sepa nada, parece que no esté, y está allí presente, está al servicio, etc., ¿no? Para mí un santo sería, pues, una persona que también que ha desarrollado, pues, su fortaleza como ser humano, que ha desarrollado sus capacidades y que, pues, que también las entrega, las comparte, que no tiene tiempo para sí mismo, que tiene tiempo para sí mismo, pero que vuelca mucho en los demás, vamos, como nosotros, pero así ya, pero un poco más evolucionados. O sea, alguien que se ha olvidado de sí mismo y que se centra en hacer felices a los demás, o sea, un poco esa la definición, olvidarse uno mismo y pensar en el bienestar y la felicidad de los demás. Bueno, eso tiene trampa. Tiene trampa. Esto que estás diciendo tú, ahora... Pero sí, suena muy bonito esto. Esto que estás diciendo, pues, vamos a ver, sí y no, sí y no. Porque, claro, yo ya soy la divinidad, yo, no yo, sino cada uno de nosotros, ¿no? Somos la divinidad. Entonces, no podemos olvidarnos de nosotros mismos, porque nosotros, ese nosotros mismos, ¿qué es? Si nos referimos a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestras capacidades, pues tenemos que prestarnos una mínima atención, tenemos que prestar atención a que nuestro cuerpo esté bien alimentado, hayamos descansado, hayamos recuperado nuestra energía, nuestras potencialidades, pues, las hayamos trabajado un poquito para dar un poco más de nosotros mismos, para poder dar lo mejor, etcétera, irnos puliendo nuestro trabajo, aprender aquello que no sabemos, etcétera, etcétera. O sea, por tanto, a ver, olvidarnos de nosotros mismos. Bueno, hubo un gran maestro que dijo, ama a los demás como a ti mismo. Entonces, la pregunta sería, debería saber amarme a mí mismo para poder amar a los demás, ¿no? Porque si los tengo que amar como a mí mismo, y no me sé amar a mí mismo como voy a amar a los demás. Claro. Por tanto, olvidarse de sí mismo, sí y no. Ahí estaba la trampa. Claro, pues lo que quiero es, amo a los demás para que me amen a mí. Es decir, la condición, ¿no? Es un amor condicional. Aquí está la trampa también, ¿no? Yo soy muy desprendido, yo velo por la felicidad de los demás, ahora que los demás también se acuerden de mí, ¿eh? Y que me quieran mucho. Claro, ahí está, y ahí es donde puede venir la frustración, el conflicto, los problemas. ¿Y qué queremos en esta vida? Pues yo no quiero sufrir, ¿no? Al fin y al cabo, el objetivo yo creo de todas las terapias, todas las técnicas, llámense como se llamen, ¿eh? Yoga, biodescodificación, regresión a vidas pasadas, desprogramación biocuántica. Dale el nombre que quieras. Pero yo creo que el gran objetivo es dejar de sufrir. O sea, lo que quiere el ser humano, al menos mi objetivo, y yo por lo que veo, por lo que algunos me explicáis, es el que queremos dejar de sufrir. Y ya está. ¿Por qué? Los problemas no dejarán de existir, son inherentes a la vida. Pero tú escoges si vas a sufrir o estancarte en ese pensamiento, en ese sufrimiento, o simplemente lo vas a afrontar como una circunstancia más, no le vas a dar más carga de la que tiene, y a partir de ahí lo solucionarás mucho antes. De ahí que sea tan importante aprender a meditar, descubrir nuestro mantra como parte de esa meditación, porque si uno trabaja la meditación a través del mantra, claro, es mucho más poderosa. Y te quedas en tu centro, que nada te mueva de tu centro, el sosiego, esa paz interior que necesitas para qué? Para resolver cualquier tipo de problema lo antes posible, incluso dar la vuelta o ver ese problema como una oportunidad, porque es como si ensancharas la mente. Yo lo que he comprobado, eso a mí, cuando he tenido paciencia, y he podido hacer una meditación prolongada, cada día, con disciplina, que es lo que a mí, mi punto flojo, te lo voy a decir, voy a confesarme, mi punto débil es la disciplina, yo lo tengo muy claro. Es decir, a veces cojo algo con muchas ganas, estoy ahí una semana, dos semanas, veo los resultados, pero de repente un día me lo salto y ya está. Pero cuando he podido incorporar la meditación como un hábito a mi vida, he notado como si la mente se ensanchara, como si de repente observara los pensamientos tóxicos negativos que todos tenemos, observar, es decir, yep, pues esto no soy yo, ¿de dónde vienes? Y ahí ya le quitas toda la carga tóxica negativa porque no te identificas con el personaje, no te identificas contigo mismo, ni con lo que está pasando realmente, porque eso no tiene que ver contigo. Cuando digo contigo me refiero con la esencia que tú eres realmente, ese ser poderoso creador que eres. Porque tú eres un personaje, tú eres un ego y ya está. Pero hay un ser, hay una esencia que trasciende todo eso. Y la meditación te permite conectarte con ese ser, esa presencia, la presencia, que tantos terapeutas hablan de ella, pero que muy pocas veces la hemos experimentado realmente. Pero cuando uno experimenta la presencia es que lo nota, lo nota, porque de repente se produce como una sanación interna. Es un cambio de chip, un reset. Y es como si empezaras a vivir una nueva vida. Yo al menos siempre lo he sentido así con la meditación. Siempre. Por eso voy a volver a retomar, retomaré el hábito de la meditación, porque a mí siempre me ha ido muy bien. Y gracias a Swami, que me ha reconectado con la meditación, volveré a aprender a meditar. Porque es como todo, nada pasa por casualidad. Si Swami ha venido a mi vida, si Swami ha venido hasta aquí, es un mensaje del universo. Dice, Alex, toca meditar. Y no es casualidad que vosotros también estéis ahí conectados viendo esa entrevista. Quiere decir que necesitáis incorporar ese hábito a vuestra vida. A ver, todo el mundo, pero vosotros en especial, porque estáis ahí viendo este vídeo. Por eso os propongo también que aprendáis a meditar, porque obviamente por internet sí hay muchos vídeos, y con música muy bonita, y te puedo ayudar a meditar o a relajarte. Pero claro, ¿qué diferencia, Swami, la meditación que tú vas a enseñar el 7 de febrero con la meditación que se puede enseñar en un vídeo de YouTube, con música bonita, imágenes sugerentes? ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra? ¿Por qué hay que hacer un curso para meditar? Si ya lo tengo gratis en YouTube, hay un montón de vídeos. Mira, yo pienso que todo tiene su utilidad. Todo suma. Todo suma y todo tiene su utilidad. Ahora te respondo a esta pregunta. Antes has tocado un punto crucial, que es lo que nos falla a todos, que es la regularidad. No sé cómo lo has dicho. Sí, la disciplina. La disciplina, exacto. Entonces, ahí fallamos todos. Todos los grandes maestros de meditación, dicen, los maestros de yoga, etc., budistas, de cualquier rama de evolución personal, digamos así, de filosofías, dicen siempre lo mismo. O sea, meditar es sencillo. Meditar es sencillo. Lo difícil es llevar a cabo la meditación regularmente. Por tanto, nos hace falta disciplina. Entonces, eso podemos hacerlo de una forma inteligente. O sea, como somos personas con inteligencia, con capacidad de razonamiento, si nosotros empezamos a meditar de una forma sencilla, integrada a nuestro ritmo cotidiano, que no nos requiera un gran esfuerzo, que nos lo pongamos fácil, que tengamos nuestro rinconcito ya preparado para meditar, para que no pienses hoy dónde voy, a mi habitación, en el comedor, en la terraza. Tú ya tienes tu rinconcito. Hay todos unos elementos que, si tú los tienes en cuenta, ya te acompañan a hacer la meditación con una cierta irregularidad. Eso por un lado. Pero el otro, un poquito de investigación. Digamos, una observación. ¿Cómo estoy yo cuando acabo de meditar? ¿Cómo me va la siguiente hora que yo he estado meditando? ¿Cómo me va el trabajo, mi acción? Una hora después, dos horas después, tres. Luego te darás cuenta toda la mañana. Y empezarás a, digamos, a comprobar pequeños efectos positivos, como tú explicabas, que te notas diferente, que ves que la mente tiene una perspectiva. Desde el primer día ya empiezas a notar. Ya empiezas a notar. Entonces, eso hay que ser consciente de ello, porque no nos gusta perder el tiempo. Aunque sea inconscientemente, no nos gusta perder el tiempo. Entonces, si vemos que lo estamos aprovechando y que tiene una cierta rentabilidad, eso te acompañará. Entonces, hay varios elementos que me ayudarán a que mi práctica sea cada vez más regular, etc. Entonces, a veces cuando la palabra disciplina nos da un poco de miedo. Yo prefiero hablar de regularidad, de constancia y regularidad. Y la disciplina la iremos cogiendo de forma natural. Eso, por un lado. Luego, el segundo comentario que hacías ya se me ha olvidado. Sí. No, la pregunta era básicamente, ¿por qué voy a hacer yo un curso de meditación? Si ya más o menos hay videos por internet. Ah, sí, sí, en YouTube, ahí, exacto. Bien, entonces, podríamos hacer como una, digamos, tenemos una distinción entre lo que sería una meditación guiada y una meditación como práctica tradicional dentro del yoga, del budismo, etc. De muchas disciplinas espirituales que la mayoría vienen de los Vedas, de los antiguos Vedas. Entonces, una meditación guiada sería… Antes, recordemos que la palabra meditación hace referencia a un estado de la mente, no a una técnica en sí misma. Entonces, a ese estado de la mente es cierto que puedo llegar por diversos caminos, por diversos canales y con diversas prácticas. Entonces, una meditación guiada te puede acompañar a un relax, a una cierta paz, a una cierta tranquilidad, etc., ¿no? A una serenidad en tu mente y puede suponer, pues, una recuperación de energía, puede ser… O sea, tiene una serie de beneficios, digamos, comprobables. Entonces, una meditación en el sentido estricto, la otra, la guiada, puedes hacerla estirado en el suelo, se puede hacer recostado, sentado. Muchas veces se hace estirado. Entonces, la meditación practicada como técnica regular personal, en la que no interviene nada fuera de ti, ni una guía, ni una música, ni una… etc. Digamos, este es el núcleo duro, digamos, de la práctica propuesta por los antiguos rishis, por los sabios. O sea, tú, contigo mismo, con tu mente, que es como un tigre indomable, en tu soledad, en tu tranquilidad, con la columna recta, con una postura correcta, con los ojos cerrados y abstrayéndote del entorno, que eso también tiene su correspondiente palabra en sánscrito. Y con el móvil en avión, en modo avión. Importante. Que nada nos distraiga. Todo desconectado. Eso es la técnica tradicional de meditación a rajatabla. Tú, en silencio, contigo mismo, con la columna recta, sentado, en una superficie semirrígida, una mano encima de la otra, las pies cruzados. Puede ser en una silla o con las piernas cruzadas. Ojos cerrados, abstracción del entorno y interiorización, que es como mi maestro llamaba a la técnica de meditación. Se llamaba interiorización. Entonces, entras dentro de ti, diriges la mente a tu mantra y ahí empieza la lucha. Porque ves que piensas tu mantra una o dos veces y al cabo de un rato, ya no sabes, estás haciendo, digamos, la agenda de la semana que viene. Dices, pero ¿dónde estoy yo? Yo me he encontrado redactando mails que llevas un rato así. Bueno, voy a poner esto, lo otro y tal. Y cuando te das cuenta, dices, hey, vuelvo a mi mantra. Entonces, el mantra es una herramienta, es un plus, es una herramienta. Es donde vuelve mi mente al mantra. Es como el ancla, ¿no? El anclaje. Exacto. Ahí tenemos el ancla. Ya sabes dónde volver. Ya te lo vas poniendo más fácil a la hora de practicar. Qué ganas tengo, suami, de disfrutar de este taller que vas a hacer con nosotros aquí en el centro de Pandora. Me alegro. El 7 de febrero. Ahí tenéis en el chat, tenéis como comentario fijado, destacado, el enlace, por si queréis más información del taller. Un taller que recordad, será presencialmente, pero también online. No podéis seguir a distancia sin ningún tipo de problema. Y además, el maestro Suami Viran ya se pondrá en contacto con vosotros antes del taller para que ya descubráis vuestro mantra, empecéis a trabajar con él y podáis aprovechar al máximo ese taller que recordad, se hará el 7 de febrero aquí en el centro Pandora, presencial y online. Suami, una última pregunta para acabar. Guillermo Hoffman dice algo curioso. Dice, para mí, hay que tener cuidado con los mantras, ya que no sabemos lo que se convoca desde ahí. Es decir, si yo, por ejemplo, hago un... al final voy a invocar ahí un demonio satanás o va a pasar algo, va a aparecer ahí la Virgen María, no lo sé. Es decir, ¿qué puede pasar con el mantra? Es que Guillermo ahora me ha inquietado, Guillermo. A ver, no podré rezar ningún mantra a partir de ahora. ¿Qué pasa con los mantras? Son peligrosos. Si haces el curso, te voy a enseñar cómo protegerte para que no haya ninguna interferencia. Bueno, claro, son herramientas poderosas, evidentemente. Por eso, cuando tú empiezas una meditación, no la empiezas de cualquier manera. Por eso, te tienen que enseñar cómo empiezas la meditación, cómo la terminas. fíjate, cómo abres también y cómo cierras. Y si abres, ¿a qué te abres? ¿Y a qué no te abres? Porque, efectivamente, vas a hacer un trabajo poderoso de desvelar tu energía vital, tu kundalini, tu energía vital, la energía de la vida que tenemos en nosotros. Entonces, eso hay que aprender cómo manejarlo, pero de forma sencilla. Tampoco hay que empezar con cosas raras, ¿no? Entonces, el yoga auténtico, la meditación auténtica, te va a llevar a conectarte más y más directamente con tu propio ser. Y tu ser es infinito, es luz. No es otra cosa, no es interferencias. No es interferencias, ¿no? Pero puede haber interferencias. Pero, claro, así como hay palabras de poder, que los mantras son palabras de poder, también podría manejarse esas palabras para algo no tan positivo. Sin embargo, sinceramente, yo no conozco, es que no lo conozco, no lo conozco. Pero se pueden emplear. No sé si ha habido maestros y gente que lo ha usado para algo que no fuera positivo. Sinceramente, si lo supiera, lo diría, pero no conozco ningún caso es que no lo sé. es como todo, es una herramienta poderosa que depende de manos de quien esté, pues puede tener efecto u otro. Lo importante es que por eso precisamente hacemos este curso con Swami Viran para que aprendes a trabajar el mantra, abrir y cerrar la meditación adecuadamente para que no se produzca ninguna interferencia como también ha definido Swami. Swami, como siempre, es un placer contar contigo. Muchas gracias. Y yo digo también que aparte del taller que va a hacer Swami con nosotros el 7 de febrero, Swami es tan activo, le podéis pedir ayuda, consejo, lo que necesitéis. Ahí está su número de teléfono que es el 633-719-334, el 633-719-334. Y yo, ¿para qué tengo que llamar a Swami Viran? Ahora la gente se lo va a preguntar. ¿Y yo? ¿Y por qué da el teléfono a Alex de Swami? ¿Por qué le tienen que llamar? Bueno, en primer lugar, prefiero que me manden un WhatsApp, por favor. Vale, mejor WhatsApp. No, si son, puedo responder algunas dudas, algunas preguntas, etcétera, ¿no? Pero, bueno, como tú bien sabes, cuando empiezan a preguntarte muchas personas cosas muy diversas, pues también te falta tiempo, ¿no? para dedicarte a ello. Pero, bueno, si alguien tuviera pues una duda importante, etcétera, en fin, hay muchos profesores y maestros de yoga en todas partes. Actualmente, el yoga está en boga, ¿no? Entonces, aunque tu maestro, tu profesor se haya especializado en el Hatha Yoga, que es el yoga, digamos, de las posturas, de las asanas, ¿no? De los pranayamas, etcétera, en su formación también ha tocado la meditación, los textos sagrados tradicionales del yoga, el Bhagavad Gita, los yoga sutras de Patanjali, que son los dos puntales, etcétera, ¿no? Entonces, ves a tu maestro o maestra de yoga, pregúntale y él sabrá a quién derivarte. O sea, no hace falta que vengáis a mí ni mucho menos. Bueno, pero si quieren, sí que pueden ir aquí. Es como todo. Libertad para hacer lo que queráis. Ok. Suave, te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. Muchas gracias a ti. Y vete rápido a ver si el toque de queda no te van a dejar entrar en casa. No problemes. Namaste, gracias.